Quizás sea uno de los jugadores más queridos por la Universidad Católica y hasta incluso una de las mejores noticias para la Católica en lo que va del 2020. Es así la continuidad de Edson Puch, un jugador de extremo que juega muy bien, que es muy vertical, que tiene un buen pie a pie, que tiene buen regate, que ataca por las bandas, que penetra el área, que penetra la línea de los centrales. Muchas cosas podríamos decir de su nivel de juego y es más, incluso podemos armar un video en base a eso. Pero para eso tenemos que llegar a 30 likes. Si llegamos a 30 likes hacemos un video especial de Edson Puch y su nivel de juego, su táctica, en qué posición se ve mejor, cómo penetra las líneas defensivas de los rivales. En fin, vamos a hablar ahora de su continuidad en la Católica. La Universidad Católica arregló con el Pachuca por dos años la continuidad de Edson Puch e incluso se puede llegar a extender un año más en caso de que la Universidad Católica lo desee. Recordemos que hace un año básicamente e incluso un poquito más Edson Puch comenzaba a levantar ese nivel que terminó generando empatía en los hinchas de la Universidad Católica y también terminó generando que lo quieran, que lo deseen para este año. Y es más, ¿cómo lo anunciaron la continuidad de Edson Puch? Bueno, el Community Manager de Universidad Católica, que es el gestor de las redes sociales, dijo, después de tantos comentarios que me hicieron con Sí, todo bien esta publicación, pero habla de Edson Puch. ¿Y para cuándo la continuidad de Edson Puch? Con Chetumare, como dicen los chilenos. Bueno, muchas cosas más le pusieron y es verdad. Y dijo, bueno, tanto lo pedían, ahora lo tienen. Es así, la gente lo quiere Edson Puch. Quería que continúe en la Universidad Católica y al final se dio todo así. Ariel Holland ya habló de él y dijo, es un futbolista de selección y está preparándose individualmente. Más allá de que no haga la pretemporada, su condición física seguramente será aceptable y técnicamente todos sabemos lo que representa. Dios quiera que se incorpore lo antes posible. Así es, habló Ariel Holland, dijo eso. Recordemos que Edson Puch está de vacaciones en estos momentos. Ayer arribó a Chile para firmar su continuidad y ya es jugador de Universidad Católica nuevamente. Estuvo en un stand-by que no sabía si continuaba, si no sabía si iba a firmar su contrato o no. Bueno, terminó firmando su contrato. Al final, atrás de la negociación, hay un par de acuerdos que tiene Universidad Católica con Talleres, con Everton de Vinny del Mar. Hay muchos clubes metidos en una misma negociación. Sin embargo, lo que importa es que Edson Puch continúa y que estén disfrutando de sus mejores goles, claramente también. Así que bueno, los espero a la tarde en la liguilla con los equipos que van a ascender a la liga, a la Superliga, mejor dicho, del fútbol chileno 2020. Va a haber un equipo que va a acompañar a Santiago Wanderer. Santiago Wanderer ya está en primera división y hay uno que lo va a acompañar. Bueno, veremos quién será en esta liguilla que se disputará sábado y domingo y también continuará. Así que gracias por escucharme, como le digo siempre. Dejen un me gusta, comenten, compartan, suscríbanse a canal y son nuevos. Y como no, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.